En el campeonato apertura que comenzó a jugarse el viernes 7 de agosto se marcaron un total de 426 goles. El máximo artillero del torneo fue Martín Adrián Palavicini. El delantero de Universitario anotó 19 tantos. El equipo que más goles convirtió fue Bolívar con 52 dianas. El que menos romance tuvo con las redes fue Petrolero del Chaco con solo 20 tantos. Mientras que los más goleados son los representantes de la Villa Imperial. Cada uno recibió un total de 48 goles. El gol más rápido del torneo lo convirtió Jeltsin Ovando de Ciclón frente a Visterman. El volante Chapaco solo necesitó 12 segundos en este partido correspondiente a la fecha 16. La valla menos vencida fue la de Sport Boys. Carlos Lampe tuvo que sacar el balón de sus redes solo en 17 oportunidades. El Torito de Guarnes fue el mejor local sumando 26 unidades producto de 8 victorias, 2 empates y una sola derrota. Mientras que Bolívar fue el mejor visitante porque logró 22 puntos después de 7 triunfos y un empate. Los peores locales fueron Petrolero del Chaco y Nacional Potosí que tosecharon solo 4 victorias jugando en casa. Pero no todos los números son gratos porque en el torneo de apertura se mostraron 77 tarjetas rojas. Los árbitros sacaron un total de 838 tarjetas amarillas. Siendo Walter Flores el más amonestado, el volante de Bolívar acumuló 13 cartulinas amarillas. En este campeonato dirigieron un total de 23 árbitros y 53 asistentes. Siendo Alejandro Mancilla el que dirigió en más ocasiones. El veniano pitó un total de 15 encuentros incluida la gran final jugar en Guarnes.